El nombre de uno de los asesinos más vilipendiados de Gran Bretaña ha cumplido 45 años de prisión por sus monstruosos crímenes, tras solicitar su liberación al menos en nueve ocasiones distintas. Sin embargo, esto fue rechazado cada vez debido a la ola de odio público que aún persiste contra él. Hasta hace poco su nombre era relativamente desconocido y en gran medida olvidado, excepto dentro de la localidad donde cometió los atroces crímenes que vamos a narrar a continuación. Su nombre es David McGravey, o como lo apodan la prensa y el público británico, el monstruo de Worcester o el verdadero asesino del viernes 13. David Anthony McGravey nació en Southport en 1951. Era el segundo mayor de seis hijos de Bella y Thomas McGravey. La familia se mudaba muy a menudo dependiendo de dónde estaba destinado Thomas, un sargento que servía en Royal Signals. Esto suele ser duro para los niños que se desarraigan repentinamente y tienen que hacer nuevos amigos e ir a nuevas escuelas con bastante frecuencia. Sin embargo, millones de niños hacen lo mismo sin ningún daño duradero y no hay nada en los primeros años de McGravey que sugiera que los constantes movimientos hubieran causado algún problema subyacente. Después de su arresto, su madre fue entrevistada y dijo que David era más feliz cuando la familia estaba destinada en Alemania. Dijo además que el único caso relacionado con McGravey que fue motivo de preocupación fue cuando el entonces adolescente David le robó el dinero de sus compras, abandonó la casa familiar que en ese momento estaba en Cardiff y se fue de viaje de un día a Liverpool. En 1967, a la edad de 15 años, McGravey dejó la escuela y logró la ambición de su vida al alistarse en la Royal Navy. Sin embargo, fue en la marina donde desarrolló por primera vez problemas con el alcohol. Cuando bebía, era conocido por ser osco y tener un temperamento violento que podía estallar sin previo aviso o con una provocación menor. En su primer destino naval, el portaaviones HMS Eagle en Portsmouth, los colegas de McGravey quedaron impresionados por la arrogancia del joven marinero y con frecuencia fue objeto de medidas disciplinarias. El incidente decisivo de su carrera naval ocurrió a finales de la década de 1960, en el momento en el que estaba destinado en el archivo de investigación de la Marina Real de Brody, en Pembrokeshire, cuando fue sentenciado a 90 días de arresto por negligencia. Una noche, McGravey se había presentado a su turno de guardia borracho y agitado. Entonces, irrumpió en la sala de oficiales y provocó un incendio en una papelera. Luego dio la alarma, alegando que él no era el responsable del mismo, sino un único testigo ocular. La marina, sin embargo, no creyó a esta falacia y lo sometió a un consejo de guerra. Escapó de ser acusado por incendio provocado, pero el cargo de negligencia marcó el comienzo del fin de su carrera naval. Mientras estuvo detenido, su oficial al mando ordenó que se sometiera a una evaluación psiquiátrica. Los resultados de esta evaluación nunca se transmitieron a los padres de McGravey ni se hicieron públicos después de sus posteriores crímenes. En enero de 1971, McGravey comenzó a cartearse con una chica y rápidamente se enamoró de ella. Una joven llamada Mary, hermana de un compañero marinero. En abril de ese mismo año, McGravey le propuso matrimonio apenas una semana después de conocerla en persona por primera vez. Mary tenía muchos problemas de salud debilitantes y no agradaba a los padres de McGravey, pero el joven arrogante no escuchaba a nadie más que a sí mismo y se entregaba con entusiasmo a la relación. En agosto de ese año, finalmente, fue dado de baja de la marina. Esto lo devastó y sin ningún otro lugar a donde ir, regresó a la casa de sus padres en Worcester. Así comenzó un ciclo de ir de un trabajo a otro, donde inevitablemente era despedido por su arrogancia, actitud y a menudo también por su afición por el alcohol. Debido a esto, perdió rápidamente sus empleos como cocinero y albañil. Desesperado, se centró en su relación con Mary y su enamoramiento se intensificó hasta el punto de que, a pesar de estar desempleado y pobre, tenía planeada una boda lujosa para la Navidad de 1971. Sin embargo, este enamoramiento solo sirvió para que Mary se sintiera incómoda con la relación y en la víspera de Año Nuevo de 1971, ella rompió su compromiso. En enero de 1972, McGravey residía todavía en la casa de sus padres, devastado por la pérdida de Mary y viviendo como un derrochador. No buscaba trabajo activamente, no ayudaba en la casa y abusaba del alcohol en muchas ocasiones. Sus padres finalmente se cansaron y lo echaron a la calle ese mismo año. A mediados de 1972, McGravey se había mudado como inquilino de un viejo amigo de la escuela llamado Clive Ralph. Clive vivía en una casa de dos dormitorios en Gillam Street, Worcester, con su joven esposa Elsie, que estaba embarazada del tercer hijo de la pareja. Ya tenían a Paul de cuatro años y Dawn de un año, y en septiembre de 1972, Elsie dio a luz a Samantha. McGravey pagó a la pareja seis libros por alquiler semanal y compartió una habitación con Paul de cuatro años. Regularmente ayudaba con los niños o cocinaba y hacía las tareas del hogar cuando Clive estaba fuera trabajando como camionero de larga distancia. A pesar de su afición por el alcohol, McGravey encontró empleo en una fábrica y cuando en marzo de 1973 Elsie encontró trabajo como camarera en Punchbowl Tower, a unos tres kilómetros de su casa, comenzó a pasar cada vez más tiempo cuidando a los niños. Los lugareños lo recuerdan como un hombre que amaba a los pequeños y siempre jugaba con ellos a la vez que actuaba como una figura paterna preocupada. Según todos los informes, el tiempo que McGravey pasó alojado en casa de los Ralph parece un periodo de estabilidad en su vida, hasta el fatídico viernes 13 de abril de 1973. Elsie normalmente trabajaba hasta la hora de cerrar en Punchbowl Tower y la práctica era que Clive fuera a reunirse con ella tarde para ayudarla a cerrar y ordenar y tomarse una pinta de último pedido. Mientras tanto, McGravey estaría en la casa cuidando a los niños de la pareja. Esa noche, Clive hizo lo mismo de siempre tras dejar a los pequeños dormidos bajo la supervisión de McGravey. Como de costumbre, David había estado bebiendo, en esta ocasión con un amigo en el pub Bucks Hill en Worcester desde primera hora de la tarde y había tomado entre cinco y siete pintas de cerveza. La noche se había amargado un poco cuando McGravey se vio involucrado en un pequeño altercado con su amigo después de que apagó un cigarrillo en la pinta de este. Mientras hablaban fuera, Clive llegó para llevarse a McGravey a casa para cuidar a los tres niños mientras él iba a reunirse con su esposa Elsie. Lo que siguió esa noche se convirtió en uno de los crímenes más horrendos e inexplicables jamás cometidos en Gran Bretaña. En un momento que nunca quedó claro, pero en algún momento entre las 10 y cuarto y las 11 y cuarto de la noche, McGravey, todavía borracho, perdió los estribos con los niños de la familia Ralph. Samantha, de siete meses, se despertó y comenzó a llorar por su biberón, por lo que McGravey comenzó a gritarle. Por supuesto, esto no tuvo ningún efecto para detener el llanto de una bebé de siete meses, por lo que David no tuvo otra ocurrencia que taparle la boca con la mano y estrangularla. Cuando Samantha dejó de respirar, McGravey fue al baño y regresó con una navaja de afeitar. Luego usó la navaja para mutilar a la pequeña y le provocó una fractura compuesta fatal en el cráneo al golpearla brutalmente. Acto seguido, dirigió su atención a los otros dos niños, quienes estaban profundamente dormidos. Dawn, de dos años, fue estrangulada en su cama y finalmente murió cuando McGravey le cortó el cuello con la navaja. El hijo mayor, Paul, fue estrangulado con un alambre de cortina mientras dormía. Aunque todo esto ya es materia de pesadillas inimaginables, lo peor aún estaba por venir. Después de asesinar a sangre fría a los tres menores, McGravey mutiló cada uno de sus cuerpos con la navaja. No satisfecho con eso, bajó al sótano de la casa y regresó con un pico que utilizó para mutilar aún más y horriblemente a los tres niños. Pero fue su acto final lo que causó que los policías, que posteriormente se convirtieron en testigos de la masacre, quedaran enfermos y conmocionados. Y eso ha ayudado a que el nombre de David McGravey siga siendo vilipendiado durante los últimos 45 años. Antes de salir de la casa, David llevó a los niños uno por uno al jardín trasero y los empaló en las púas puntiagudas de hierro forjado de la cerca del vecino de al lado. Los vecinos, preocupados, habían escuchado varios golpes y el sonido de Samanza llorando y notaron una sucesión de luces en la casa que se encendían y se apagaban continuamente en un dormitorio, luego el dormitorio al lado, el cuarto de baño y finalmente el sótano. Todo este alboroto causó suficiente preocupación como para que se pusieran en contacto con la policía y se enviaron a patrulla al lugar. Al no encontrar respuesta en la puerta principal, los oficiales intentaron rodear la parte trasera de la casa y fue allí, a la luz de las antorchas, donde hicieron el descubrimiento más inimaginable jamás visto. Un oficial experimentado incluso vomitó y todos los oficiales en la escena del crimen quedaron absolutamente conmocionados. Inmediatamente se inició la búsqueda de los padres de los niños y cuando Clive y Elsie regresaron a casa, se les negó el acceso a la misma. Fueron trasladados a la comisaría e interrogados y cuando quedó claro que la pareja no había tenido nada que ver con la muerte de sus hijos, les contaron lo que había sucedido. Fue entonces cuando nos dijeron que hubo un asesinato y que había una investigación en marcha y eso es hasta donde puedo recordar correctamente porque me puse histérica y un médico que había allí me tuvo que poner una inyección y realmente no, nunca volví a la casa. No me permitieron ir porque gritaba diciendo que quería ver a mis hijos y dijeron que no podía hacer eso, no me permitieron ir a la morgue, dijo Elsie en una entrevista que concedió en el año 2013. El foco de una persecución policial se centró en la única persona de la casa de los Ralph cuyo paradero era desconocido en esos momentos, David McGravey. David fue localizado apenas unas horas más tarde en una carretera cercana a la escena del crimen. Lo arrestaron y exclamó ¿Qué es todo esto? como si desconociera el motivo de su detención. Varias horas más tarde, el joven, normalmente arrogante y engreído, se derrumbó durante el interrogatorio y admitió haber matado a los tres niños. Todo fue demasiado espantoso. Fui yo, pero no fui yo. ¿Cómo pude hacerlo? dijo McGravey. Después pasó a describir las muertes de los niños con todo lujo de detalles. Explicó cómo Samantha no paraba de llorar. Le corté el aliento y luego fui al baño. Cogí la hoja de afeitar y la usé con ella. Hice lo mismo con Down y luego usé un trozo de alambre de cortina con Paul. Todo parecía derrumbarse. Cogí el pico y lo usé con todos ellos. Luego salí y los puse en las barandillas. Todo lo que podía escuchar en mi cabeza eran niños, niños, malditos niños. Fue imposible encontrar un motivo para estos asesinatos sin sentido. Todos los que conocían a McGravey afirmaban su amor por los pequeños y nunca hubo ningún indicio de que David hubiera cometido abuso sexual hacia ellos o hubiese experimentado un deseo pervertido por los menores en su pasado. Elsie Ralph no podía llegar a comprender por qué McGravey había cometido un acto de matanza tan horrible mientras recordaba cómo le encantaba a David hacer saltar a los niños sobre sus rodillas, cómo pasaba horas jugando con ellos y una vez incluso la había regañado por reprender a su hijo mayor Paul. Hasta el día de hoy nunca se ha explicado el motivo de la muerte de los niños. El propio McGravey, cuando se le preguntó por qué había cometido los asesinatos, dijo simplemente eso es lo que he estado tratando de averiguar. El lunes 16 de abril de 1973, McGravey hizo la primera de diez comparecencias en prisión preventiva ante el Tribunal de Magistrados de Worcester, donde en una audiencia de diez minutos fue acusado de los asesinatos de los tres menores Ralph. Los chismes locales se habían extendido como la pólvora y la galería pública de la corte estaba abarrotada, inusualmente para la época, con un público predominantemente femenino. Un periodista que cubrió la historia afirmó en ese momento que había un ambiente muy cargado en el tribunal y que, si alguna de las mujeres hubiera podido llegar a David, lo habría linchado. McGravey se mostró como una figura patética en todas sus apariciones ante el tribunal, apenas mirando hacia arriba y alrededor del tribunal mientras estaba bajo custodia. Solo diez semanas después de los brutales asesinatos comenzó el juicio y McGravey se declaró culpable. Algunas de las heridas infligidas a los niños fueron tan horribles que la fiscalía no las detalló en el transcurso del litigio. Como David no había ofrecido ninguna declaración, el juicio duró solo ocho escasos minutos. El lunes 30 de julio de 1973, David McGravey fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de los tres hijos de la familia Ralph. Debido a la naturaleza de los crímenes excepcionalmente horrendos, el juez Simon fijó el tiempo mínimo de cumplimiento en no menos de 20 años antes de que se pudiera siquiera considerar la liberación de David. Como asesino de niños, McGravey ha sido objeto de mucho odio mientras cumplía su condena y ha sido atacado y agredido en varias ocasiones. Su celda ha sido destrozada periódicamente y sus pertenencias cubiertas de orina y excrementos. Ha pasado gran parte de sus años de prisión viviendo bajo la protección de la regla 43, que atiende a aquellos prisioneros considerados vulnerables o aquellos que necesitan protección por su propia seguridad. En varias ocasiones, a lo largo de los años, ha sido internado en régimen de población general o en condiciones de prisión abierta. Sin embargo, esto siempre ha sido revocado después de un ataque o cuando los compañeros reos se enteraban de la magnitud de los crímenes que había cometido. También se dice que McGravey se deleitaba con su notoriedad. Incluso según informes de la prisión, una vez desafió a Ian Brady, también conocido como el asesino del páramo, a una pelea para demostrar cuál de ellos era el criminal más notorio de Gran Bretaña. Desde que fue encarcelado, McGravey ha solicitado la libertad condicional al menos en nuevas ocasiones distintas y cada vez que lo hizo recibió una negativa como respuesta. Sin embargo, en el año 2006, McGravey estaba siendo preparado para la libertad condicional debido a la cantidad de tiempo que había cumplido en prisión y se encontraba alojado en un albergue bajo fianza en Liverpool. Esta noticia se filtró a la prensa nacional y corrió como la pólvora que a McGravey se le había permitido caminar por Liverpool sin supervisión, en preparación para su liberación, y su fotografía apareció en los periódicos locales y nacionales. Como su nombre volvió a aparecer en las noticias, sabiendo los sentimientos y la indignación pública que sus crímenes aún podían provocar entre la población, David fue enviado de nuevo a prisión, en condiciones de reclusión. En el año 2009, McGravey volvió a realizar un nuevo esfuerzo por conseguir la tan ansiada libertad, esta vez utilizando leyes de derechos humanos en un intento por reclamar el anonimato. Se concedió esta orden de anonimato y solo se le llamó prisionero M. Sin embargo, le dijeron que tendría que permanecer encerrado, pero que no sería nombrado para protegerlo de la posibilidad muy real de un ataque. También significó que a la prensa no se le permitió informar sobre sus solicitudes de libertad condicional. Esta orden duró cuatro años, pero fue anulada en 2013. Para entonces, McGravey había cumplido ya 40 años de prisión, el doble de la sentencia mínima recomendada originalmente. Cuando se levantó la orden el 22 de mayo de 2013 y se conoció su identidad, otros presos orinaron en la cama de McGravey y untaron excrementos humanos en las paredes de su celda. Esto provocó que fuera inmediatamente trasladado a una unidad de prisioneros vulnerables en la prisión de máxima seguridad de Warren Hill, en Suffolk. La horrible naturaleza de los crímenes de McGravey significó que las repercusiones se sintieron y todavía se sienten en todas partes. Clive y Elsie Rolfe se divorciaron poco después de los asesinatos. El horror que McGravey había infligido a sus vidas era demasiado para ellos. De Clive no se ha vuelto a saber nada. Entrevistada 40 años después, Elsie, quien desde entonces se volvió a casar y cambió su nombre, todavía reflexiona sobre sus sentimientos hacia McGravey y cuánto el monstruo de Worcester todavía la persigue en cada momento de vigilia. Él no merece derechos humanos, ni siquiera es humano. Pienso en lo que hizo cada minuto de cada día porque me quitó la vida. Ya no puedo ir a fiestas familiares, no puedo celebrar nada, no puedo y nunca seguiré adelante. Por lo que nos hizo a mis tres hijos y a mí merece el mismo trato que ellos recibieron, la muerte. Los periodistas que cubrieron los crímenes en 1973 todavía están atormentados por el horror de lo que vieron. Uno, Tony Bishop, dice que lo único que se le viene a la mente es, vimos esas barandillas, esas horribles barandillas y la sangre solidificada sobre las rejas. Cumplidos 45 años tras los barrotes, una junta de libertad condicional autorizó la liberación de David McGravey. Parece ser que el asesino había cambiado considerablemente y ya no representaba un riesgo significativo para la sociedad. Era diciembre de 2018, aunque su liberación se hizo efectiva seis meses después, el 11 de junio de 2019. Aquel día, el monstruo de Worcester volvió a pisar la calle mientras los padres de las víctimas asesinadas clamaban que no había justicia. Perdió mis hijos, mi esposo, mi hogar, mi cordura, todo, todo por su culpa. No encontraré la paz hasta que esté muerto y yo descanse junto a mis bebés, afirmó él según una entrevista. Lo único que me consolaba era saber que McGravey estaría en prisión de por vida, dijo. Pero ahora ni siquiera sentiré ese alivio. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.